hola a todos aquí dieron estamos en black sat under the skin y bueno vamos continuar con la historia vamos a quedarnos por donde íbamos por más que lo intento a ver qué darles bueno esto ya lo hicimos pero claro como no podía guardar ni nada bueno pues ya está resarcido el honor y si eso no le bastase nuestro señor habrá enviado sus almas al infierno yo no me preocuparía más búsquese otra amiga hombre pagando seguro que la encuentra uno de los trucos de mi oficio es no dejarse llevar por los prejuicios nublan la razón y desdibujan a la persona que tenemos enfrente ya que le adjudicamos en rasgos colectivos que podrían no tener sin embargo de vez en cuando encontramos gente tan falta de personalidad que sólo funciona como estereotipo farham era una vergüenza para sí mismo para texas y para el mundo y pensar que tendría que suplantarle ojalá yo fuese como usted se le ve tan feliz tan libre de problemas para el carro que en todas partes pues en habas le confesaré un secreto sobre mi primera mujer vale una vez ganada lo complicado era saber qué información sacarle para suplantarle sin que me matasen qué se le ofrece caballero que tenga buenas tardes caballero lo complicado era saber qué información sacarle para suplantarle sin que me matasen de tres opciones le dio la un a las únicas que no son que no son correctas tío qué se le ofrece caballero sin embargo farhan bebía a tal velocidad que debía sacarle la información antes de que cayese inconsciente en caso contrario tendría que encontrarla por mi cuenta joder vale tindom vaya un nombre para un pueblo afeidado vietnamita vale sí le pedí un afeitado vietnamita ah ya le recuerdo pase y siéntese por favor afeidado entenderá entenderá que debo asegurarme nuestro anfitrión tiene muchos enemigos y alguien debe cortarles el paso lo entiendo faltaría más me alegro de que lo haga ahora conteste a mi pregunta cuánto dinero hay que poner sobre la mesa para conseguir un corte vietnamita y entonces claro como por culpa del alcohol perdía mi primera esposa la que me pilló borracho con la criada recuerde a mi segunda esposa por eso que le hice a su padre y bueno a varias amantes y tal decidí que ya solo me lo haría con profesionales aunque luego me casase con ellas me conmueve su historia me conmueve su historia Farham así que le confesaré algo más soy esclavo de Cassidy me adelantó dinero como depósito para una partida de póker lo perdí todo y ahora tengo que trabajar para él hasta que satisfaga la deuda Blackmore su problema no es Cassidy sino ser pobre hoy mismo yo he tenido que pagar ese depósito a otro compañero suyo que se ha pasado por aquí y me ha parecido una minucia la verdad pues una minucia la verdad he dicho que cuánto no pues claro que me han dado comprado por quién me toma ya despete que se lo enseño lo he puesto lo he puesto lo he puesto puesto un no ahora vuelvo hay que estar en la maleta creo vale no era eso lo que quería pero me sirve por cierto esa foto está basada en la de Mohamed Ali 20.000 pavos joder ya podría haber dicho antes que lo llevaba en el bolsillo casi me ha convencido pero quién le ha recomendado esta barbería el propio Frank Cassidy claro claro él siempre hace las cosas personalmente pero olvidó contármelo coño coño hay hambre ya podría haber dicho antes que lo llevaba en el bolsillo pero casi me ha convencido pero quién le ha recomendado esta barbería que joder que joder es un secreto sobre mi primera mujer vale cuando cuando la conocí no tenía modales dinero ni quién será no 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 gracias por lo de la partida con Cassidy que dios te bendiga no 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 joder aparte de dónde y cuándo será la partida de la contraseña y del dinero que ha desembolsado Farham que me falta pues tardan más tío nada ni una biblia me consuela pensar que cuando Farham bebe mucho sus compañeras femeninas pasan un rato un poco menos duro huelen a fiesta madre mía tío no me va a dar tiempo madre mía tío no vaya un nombre para un pueblo kenny kenny oigan no cree que se puede ser muy amigo de alguien y no saber su apellido ehm deje que piense no no es muy desagradable vale tengo que ver lo que va a ver joder mi amigo kenny uff esto tengo que ver lo que va a ver tío a lo más cachondo de nueva york sabe cuantos kenys tejanos hay en nueva york kenny que aparte de dónde y cuándo será la partida de la contraseña y del dinero que ha desembolsado farham que me falta por suerte en la agenda de farham sólo había un kenny kenneth x con domicilio en en cornell plaza manhattan un ático precioso no me extraña el señor x tiene un gusto envidiable sabe usted que corte me pidió la última vez que se pasó por aquí joder por muy superficial que parezca alguien si le pones todo tu cariño llegarás a tocar su corazón coño se ha quedado no me ha dado tiempo no me lo digas billy bob ese es mi nuevo amigo farham verdad si su barbero estaba a puntito de afeitarme jajaja ya se afeitará otro día billy bob siempre está a su disposición por supuesto pues venga entremos o nos acabaremos el bourbon antes de que lo pruebe aún no le he cacheado no creo que sea necesario el amigo farham es un tejano honrado y nos dará su arma en cuanto se la pidamos verdad por supuesto pero cuiden bien de mi niña será un placer madre mía el interrogatorio tío bienvenidos caballeros tienen sus fichas cambiadas han entregado sus armas y tenemos por delante una magnífica noche de poker bourbon y humo tome asiento señor farham y le presentaré al resto a mi derecha con calzón gris y 63 kilos de peso el propietario del pink vice el mayor supermercado de carne fresca de manhattan vamos un auténtico hijo de puta si no fuese porque eso insulta a las mismas personas que él explota nuestro campeón oswald quince título que seguiré ostentando si nuestro nuevo aspirante lo permite bueno se hará lo que se pueda que miedo me da los humildes son los peores en realidad el amigo farham posee la casa más grande y divertida de texas ah somos colegas de profesión más quisieras queens tiene un casino uuuh y no está en houston ni austin ni dallas no está en un pueblecito que lo miré el otro día era muy gracioso odio cuando me pasa esto como era pensaba que se habían llevado todos los casinos texanos a las vegas donde el juego es legal se refiere a ding dong texas jajaja ding dong jajaja eso era jajaja 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 pero a quien se le ocurre pero bueno por mucho casino que tenga esperemos que guarde menos ases que el difunto ventimilia esperemos a mi izquierda con calzón marrón y ciento ochenta kilos de peso frank respeto el magnate de la restauración poli poli magnate si solo tengo un pequeño bar con billares los clientes beben poco y juegan menos pero hay negocios que no pueden hacerse en otro sitio maldita sea porque narices no se tu apellido poli porque me lo quitaron el abogado de mi ex mujer es extremadamente bueno jajaja jajaja hasta el apellido nos quitan jajaja 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 eres la monda poli cuando acabe de visitar monumentos venga a echar un trago y una partida a la iguana aunque debo advertirle que mi clientela no acepta muy bien a los tipos peludos como usted en esta gracias me encanta el billar bien será un placer ahora también quiere meterse en el negocio del billar Farham aquí donde lo Como lo veis, quiere montar una asociación de agentes de boxeo en Texas. Y adivinad quién va a aconsejarle. Hay varias cosas que me dan miedo, así que agradeceré cualquier consejo que me preste. ¿Qué le asusta? Los deportistas que se lían entre ellos, como Alston y Helen Moore. ¿Estás suscrito al What's News o qué? Pues sí, mi boxeador estrella. El actual campeón se ha liado con la novia de América. No tengo nada en contra del amor entre idiotas. Pero está lastrando su rendimiento. No como para perder contra Yale. Pero empieza a preocuparme. Billy Bob, venga el bourbon, que nos tiene secos. Voy repartiendo, venga. Baraja nueva, como mandan las buenas costumbres. El póker es un juego tan aburrido como sencillo. Solo hay que saber leer caras. Y hasta el peor detective tiene un título en eso. El verdadero problema es saber qué te conviene más cuando te juegas mucho más que dinero. Vamos a jugar a ganar. No puede ser. ¿Otra vez? Pero, ¿cuántas manos seguidas ha ganado ya, Farhan? Parece que tenemos un serio aspirante. Ve desabrochándote el cinturón de campeón, Queens. Esto aún no ha acabado. Tomad nota de lo que digo. Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Bah. Por cierto, Farhan. Vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Pero seguro que Farhan conoce el tema mejor que yo. A ver, ¿qué era? En fin, Kenny. Gracias por lo de la partida con Cassidy. Que Dios te bendiga. El tajano más cachondo de Nueva York. Qué mal sincronizado está esto. Y es lo que en este momento no está para muchas tomtadas, ya que su mujer... ¿De qué conocí a ese tajano tan gracioso? Es un viejo amigo que se mudó hace años a la costa este. Y también amigo de su jefe, Frank Cassidy. Fue Kenny quien me recomendó a Cassidy cuando le dije que quería meterme en el negocio del boxeo. ¿Por dónde íbamos? Bueno, da igual. ¿Otro trago? En serio, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Vamos a tomar... Guau, me ha cagado, tío. Mierda, no me gusta esperar. Kenny se va a cabrear. Pero yo no me quedo con la duda. Billy Bob, ¿me acercas el teléfono? A veces tienes la sensación de que te equivocas, de que has cometido un error irremediable. Perdón, ¿he dicho a veces? No. Eso solo pasa una vez en la vida. Tomad nota de lo que digo. Antes de que acabe la noche, Farhan llamará llorando a su mujer. Por cierto, Farhan. Vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Bueno, pero seguro que Farhan conoce el tema mejor que yo. En fin, Kenny. Gracias por lo de la partida con Cassidy. Vale, a ver si no lo dice. Que Dios te bendiga. El tajano más cachonto de Nueva York. Y es lo que en este momento no está para muchas tontadas, ya que su mujer... Las mujeres y sus vicios dan una clínica de desintoxicación. Tranquilizantes. ¡Eso, tranquilizantes! Las mujeres y sus vicios. ¡Billy Bob! ¡Más Bourbon! ¿Seguimos? Quizá hablé demasiado pronto cuando dije que el póker es sencillo para los buenos detectives. Dejémoslo en que nos resulta relativamente sencillo, pero siempre hay alguien capaz de sorprendernos relativamente. ¡Pero será posible! ¿Qué le ha pasado, Farhan? Cuando se agota la suerte del principiante, llega el momento del verdadero campeón. Prepárese para perderlo todo, amigo. ¡Pobre Farhan! Vino aquí a hacer dinero con el boxeo y va a arruinarse con el póker. Espero resarcirme gracias a sus consejos. ¿Sobre qué quiere que le aconseje? Los entrenadores y rebeldes como Jodan. Se ha informado bien, ¿eh? El muy bastardo se negaba a que impusiésemos algo tan tonto como esto. Prohibir que los boxeadores que no cuenten con agentes de mi asociación puedan competir oficialmente. Fue una pena que lo matasen. Pero si encontrase a su asesino, le pagaría el abogado. La competencia de los apostadores ilegales como el tal Lon Leri. Casi parece que viva usted en Nueva York, amigo Farhan. Ese bastardo ha matado a uno de mis hombres y lo ha dejado en mi maldito porche. Pero tiene los días contados. Desde que llegó la televisión, la gente quiere juego limpio. Boxeadores honestos, nada de amaños turbios. Hay que ir por lo legal y negociar los derechos de emisión sobornando a los directivos de las cadenas. Sigamos jugando, o Queens nos acusará de cortarle la racha. Eso no pasará. Amigos, jamás cuenten a sus hijos lo de esta noche. O les perderán el respeto. Ah, pero, ¿hay hijos que respeten a sus padres? Sí, no hay forma de enderezar a esta generación. Ya no atienden ni a golpes. Los hijos tejanos sí que atienden a los golpes de sus padres. ¡Ojo, Queens! ¡Que está hablando un profesional! Me contó, Kenny, que tiene usted una buena camada. ¿Cuánto es una buena camada? Mierda. Tío. Si se pone a contar antes de hacer memoria. No, ese hombre viviría. Pese a todo. No se le cae la cartera. Seis. ¡Seis! ¡Eso era! No sé cómo sigue vivo. ¿Todos varones? ¿Tiene que ser ahora? Jamás deja que Queens se acerque a sus hijas. ¡Venga, Polly! La infancia es sagrada. ¡Casi! Hasta a los doce no se las puede tocar. Entonces... Bueno... Hay encargos... Que solo una chica de esa edad satisface. Que asqueres, tío. Si me entiende. ¿Le pasa algo, Farhan? De ahí tu buena racha, Farhan-te. Algún día le pillará a la policía. Queens. ¿De qué está hablando? Apuesto a que esconde a esas pobres niñas tan mal como la carta de su manga. ¿Qué? ¡Bastardo embustero! ¿Wins? No le creas, Frank. Hombre, canta un huevo. Para ti, no soy Frank. ¡Vivo! Por limpiar son... 500 más. Pues limpia. ¡Coño! La hemos chao, ¿eh? ¡Chao! Si decide continuar adelante con su rectora... Llámeme. Solo se han cargado el gilipollas. Durante la partida fue denostable. Jamás vuelva a ponerse en contacto conmigo... O acabaré con su patética vida. Si nuestro amigo común pregunta, salve su honor diciendo... Que el boxeo es demasiado violento para usted. Firmado, Frank Cassidy. Firmado, Frank Cassidy. El boxeo es un deporte demasiado violento para un pacífico texano. Invertiré mi dinero en otros negocios. Atentamente, Howard M. Farham II. El boxeo es un deporte de la partida. ¡Suscríbete! 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 Por primera vez en varias noches me acosté sin mi dosis de paliza diaria. Lástima. Nada mejor que un cuerpo recién magullado para dormir como un hombre. Quizás debería haberme golpeado yo mismo. Más información www.mesmerism.com ... ... ... Genial, buena hora. Buenas tardes. Me lo he encontrado así. ¿Ha tocado o modificado cualquier cosa de aquí dentro? El teléfono. Bien, tranquilícese, yo me encargo. Vale, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? En el siguiente episodio continuamos investigando a ver qué ha pasado aquí en el gimnasio y nada. Vamos a ver qué tipo de Blacksat somos ahora mismo. Si quiere cargar, claro. Es un menú, tío, que tienes que cargar. Se ha quedado pillado, en serio. Se ha quedado pillado. Maravilloso. Vale. Uf, de momento llevamos un dineral, claro. Con las fichas que nos hemos llevado de póker, somos bastante hablador, rápido, astuto, romántico, bastante pragmático, tío sensible y cauto. Bueno, no está mal. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio continuamos con la investigación. Así que nada, like favorito si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.